Bueno Laura le dice a Alex que no se corte el pelo Vamos a ver el siguiente video y aquí abajito comentario Pues entonces ahí pues escuchamos de que Alex le dice a Laura de que pidió tinte ahí Y a ver si se lo van a dar porque él ya llevó el trajo desde su casa Rasuradora, la máquina para cortar el pelo, las tijeras y todo para él mismo cortar el pelo Bueno sabemos de que los argentinos tienen pues como que esa cultura que a veces ellos se cortan el pelo ellos mismos O a veces van a las estéticas a cortarse el pelo Pero pues ahí no hay ni estética ni hay barbería ahí dentro de la casa Pero bueno lo bueno que pues Alex si se sabe cortar el pelo Entonces pues también Bárbara le dice a entonces tú me vas a ayudar a teñirme el pelo Entonces pues ahí él está diciendo que ya lleva 10 días sin tiñarse el pelo Entonces le dice mira como está mi raíz No se logra ver bien como está la raíz de plano pues ya se le está cayendo el tinte Ya le está creciendo el pelo y ya viene su color que él trae de nacimiento Entonces pues ahí Alex también le dice que él no se tiñe normal, él primero se lo tiñe y él dice que una vez se dejó el tinte por dos horas o sea que no calcula muy bien los tintes Entonces pues Bárbara, perdón Laura le dice a él de que el tinte se deja solo por 30 minutos No sé, no es imposible conocer para 30 minutos Yo la última vez me tení solo, ¿Una zampolla que salió? No, sí, por toda la cabeza Me lo dejé como dos horas No se deja solamente 30 minutos Todo empollado tenía 30 minutos Un desastre Tú eres igual que yo con la secadora de pelo Entonces pues ahí Laura le dice que Él es igual que ella Con la secadora de pelo Que a ella le da miedo utilizar la secadora de pelo O planchas Porque se quema su cabello Entonces pues ahí llega Sol a ver A escuchar el chismecito A ver que está hablando Alex Que ya miramos de que Sol Es la que se lleva más con Laura Pues ella también le dice Que ella no está acostumbrada A utilizar la secadora Ni la plancha Porque eso es lo que Ella siempre vivió Desde su reality show De Laura en América Pues como ya sabemos De que los maquilladores Y los que los preparan Pues ellos son los que se encargan En peinarlos Arreglarlos y todo Entonces pues obviamente Pues Laura nunca ha tocado Pues ninguna secadora Entonces siempre ha tenido Maquillistas O personas que la peinan Por eso ella dice Que ella nunca ha tocado Ninguna plancha Ni ninguna secadora Entonces ahí Laura le está preguntando A Alex Que sentía cuando Cuando se dejó el tinte Por dos horas Entonces él le decía Que a él le picaba la cabeza Obviamente el cuero cabelludo Se estaba Se estaba quemando Por los químicos De la pintura Pues de los paquetes Que en las cajitas Que traen los tintes Dicen Solo Media hora Solo Treinta minutos Todo lo que él Él dijo Que ahí De que cuando Al día siguiente Se fue a cortar el pelo Le dijeron Que tenía como Una especie Como que su piel Como su cuero cabelludo Estaba La piel Que cubre el cráneo Estaba como que Muy Como que muy blandita Y no le salieron Si le salieron Ampollas Pero Temprano Se los reventó O algo así Entonces pues Después Sol Se mete a la conversación Y le dice A Alex Que Pues por lo visto Ellos Todos Ellos Tres Ya se van bien Le dice Que solo come Y se van A entrenar Porque Ya dice Que posiblemente Va a llover Después Después Entonces ella No se quiere mojar Porque está embarazada Entonces le puede hacer Amar Entonces pues ahí Laura le dice A Sol Que a ella Le encanta Entrenar En la noche Entonces Alex le dice Que sí Que sí Que es mejor Entrenar De tipo 8 o 9 Para ya estar Más descansados Más relajados Y solo Irse Darse una ducha Y irse a dormir Bueno Esto es todo Por hoy Espero que les haya gustado El video Y nos miramos En el siguiente video